A todo el pueblo general, porque Huáscar y Vali sin el pueblo no es nadie, por supuesto. Así que ustedes son los primeros y esta noche es para ustedes, a mi reina, a mi padre, a mi padre, a mi padre. ¡Viva la fiesta de Guadalupe! ¡A la fiesta de mi gente, viva el señor Vali. ¡Gracias a la gente, que chere! ¡Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir! ¡Gracias a la gente, que chere! ¡Gracias a la gente, que chere! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!